Incluso les ha llegado a afectar hasta las viviendas. Son problemas muy serios, que yo creo que aquí es donde ya el gobierno del Estado tendría que estar solicitando al gobierno federal para que se aclare ya en asunto de desastre y pueda fluir los recursos del FONDEM. ¿Cuántos o qué tan extensos fueron los daños? ¿Cuántos municipios alcanzó? En la Huaseca concretamente se habla de 8, pero yo considero que en menor escala los 20 han sido afectados porque sobre todo los que tienen siembra de caña son los que son más viables a que se propaguen las quemas y que con algún achispito o algo se enciende y como todo está muy seco. ¿Esto no sería como de un momento, sino que la afectación puede durar mucho tiempo para que se repongan las quemas? Definitivamente sí, definitivamente sí, porque posiblemente a lo mejor un potrero con alguna lluvia vuelva a florecer, pero hay afectaciones en árboles que tardan muchos años para crecer. Entonces, sobre todo en la Sierra de Quilitla, Tamazunchale, que todo lo que es la vegetación ahí, pues sí se afecta. ¿Entonces son 8 ya afectados y 20 en riesgo? No, en total son 20 municipios de la Huasteca, estamos hablando que son 12 que en menor escala, pero también han sido afectados. ¿Y los realmente afectados? Son 8, sí, fuertemente sí. Pero ahí creo que tenemos problemas en los 20 de la Huasteca y tengo informe que también en la zona media, en la zona de Quiltlano, están también en las mismas condiciones. Oye, diputados, ¿se han hecho llamados a los alcaldes para que tomen del recurso que tienen para contingencias, creo que del ramo 33, para tratar de salir un poquito del mal paso? Así es, la semana pasada, por parte de la fracción parlamentaria del PRI, se presentó un punto de acuerdo para hacerle un llamado a los ayuntamientos para que puedan hacer uso de los recursos de contingencias del ramo 33. Ahorita es cuando se necesitan. Y nosotros hicimos un llamado por este medio, que nos aprovechamos al gobierno federal, pues ahorita acuérdense que hay recursos de excedente del petróleo, que ahorita nos hacen mucha falta. No queremos que los vayan a fluir allá en tiempos políticos. Oiga, ¿y este recurso del ramo 33, más o menos, qué porcentaje es de cada uno de los recursos? Depende, ahí depende del Consejo de Desarrollo Social Municipal y del cabildo que la asignación que pudieran tener. Allí es donde nosotros, por eso, siempre estuvimos insistentes en que fueran muy cuidadosos porque algunos los tienen como caja chica, ¿no? Y como es para contingencias, lo aprovechan y los fines de año ya empiezan a meter facturas y no justifican. Queremos ver que precisamente se aplique correctamente y nosotros le hicimos un llamado a la auditoría para que en este rubro también estuviera muy al pendiente. Gracias.